Informar y comunicar es un trabajo cotidiano que implica creatividad, responsabilidad, experiencia y una gran sensibilidad. Celebramos que el Honorable Congreso del Estado de Morelos haya premiado a nuestros compañeros en las categorías de artículo, reportaje y entrevista periodística en radio y televisión. Nuestra más sincera felicitación al Instituto Morelense de Radio y Televisión y al gran trabajo profesional de sus directivos, periodistas, comunicadores y en general de todos los trabajadores. Televisión Educativa comparte la satisfacción de sus merecidos méritos. Muchas felicidades.